Se registra un terremoto de 6,3 en Chile. Actualidad y noticias del mundo. Un sismo de magnitud 6,3 se ha registrado a 90 kilómetros al noroeste de la ciudad chilena de Valparaíso. El temblor se ha sentido tanto en Chile como en la vecina Argentina. El epicentro del sismo se ha registrado a las 9, 10, Udc, cerca de la costa chilena, a 188 kilómetros de la capital del país latinoamericano. El hipocentro del sismo se ha localizado a una profundidad de 8,7 kilómetros, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Según las publicaciones de los usuarios de Twitter el terremoto se ha sentido en la zona centro-norte del país, así como en las ciudades argentinas de Mendoza y San Juan. Por el momento no hay información sobre la existencia de posibles daños o víctimas. Hace dos días un potente terremoto de magnitud 8,3 estremeció las regiones centrales de Chile, dejando al menos 11 muertos. El epicentro se localizó en una zona costera del Pacífico, al oeste de la región de Coquimbo. Actualidad y noticias del mundo.